¡Adiós! Lo que nuestros cuerpos han sufrido durante estos años. Nuestras aniquilaciones. Pasar y sentir. ¡Adiós! Parate. Parate. Jajalo. Mira qué bonito está. Bienvenidos a este lugar. 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 Agárrate. Bienvenidos a este. Bienvenidos a este lugar. 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 Bienvenidos a este. Bienvenidos a este lugar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estás muerta, idiota! ¡Gracias! 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 Voy a reír. Me río, pero no me río. Me río, pero no me río, Charo. Ya, qué guapasa. ¡Ay, ay, ay! Mi, ay, ay. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hoy ya! 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 Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! Hoy ya! ¡Hoy 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 ya! Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! Hoy ya! ¡Hoy ya! Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! Hoy ya! ¡Hoy ya! Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! Hoy ya! ¡Hoy 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 ya!